Hola, hola amigos, buenas tardes. Explorando Puebla. Estamos en claustro del convento de San Francisco, los secretos de Puebla. Esto es del siglo XVI. Aposentos de la primera fundación franciscana en el territorio de los muy nobles y muy leales Puebla de Los Ángeles. Acompáñenme amigos, vamos a conocer el convento. Acompáñenme amigos a conocer el convento. Este gran claustro de San Francisco. ¿Qué sería esto? No sabemos. Miren los pisos. Las paredes son muy gruesas. Esta se ve que fue también una habitación. Y aquí hay otras habitaciones. Miren. Miren. Miren esto. Miren. 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 Ah, miren, esta es una habitación del Beato de San Francisco de Aparicio, esta fue una habitación, ah, miren, miren lo que es acá, fue la habitación del Beato de San Sebastián de Aparicio, miren, aquí dormió, miren, aquí pasó sus últimos días, San Sebastián de Aparicio, su habitación en el siglo XVI, esto, miren esto, donde pasó sus últimos días, el protector de los choferes, me parece, miren, miren esto, que belleza, y se siente aquí en este lugar una paz, una tranquilidad, no saben, yo me siento tranquila y emocionada, miren que aquí, esta habitación del siglo XVII y que descansó aquí sus últimos días, San Sebastián, acompáñame, vamos a seguir acá, miren, miren esto, miren esto, miren que muros tan enormes, miren, aquí se ve que fue la cocina o baño, porque miren, todavía tiene azulejo, miren, miren, esto donde estamos, me imagino que también fue algún desayunador, porque miren, ahí está, miren, desde acá lo vemos, miren, qué sería esto, no lo sabemos, pero fue un desayunador, miren, 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 esto fue un desayunador, miren, miren, qué historia, miren, esto, miren, miren, esto fueron habitaciones, y queremos, miren, qué belleza, miren, miren, en qué estamos pisando, miren, ¿cómo se ve? Miren, desde acá, ¿cómo se ve? Miren, Gracias. 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 Esto se ve como se hubiera sido un horno, miren por lo que esta aqui, la media luna aquí, miren, aquí ¿vale? miren, aquí se ve que fue como una capilla, miren, 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 una capilla porque miren, aquí está una cruz, tiene los clavos, ya vieron, miren, miren, seguimos aquí, en la capilla, miren, 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 que muros tan anchos, miren, miren, y esto se supone que se ve que fue un horno, un horno, miren, miren, por lo que da envuelta, se ve que fue un horno, miren, esto es un horno, miren, miren, y aquí descubrimos algo, ahí está, la entrada del horno, miren, miren, miren esto, esto será, como habitaciones, miren, miren, dan la forma de una habitación, miren, 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 capilla del templo de San Francisco del siglo XVI, capilla basílica, basilical del primer convento franciscano de la provincia de Puebla, el atrio y las capillas, posas y los huertos fueron características importantes en las construcciones de esta orden, miren, 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 miren Aquí en Explorando Puebla encontramos la habitación de nuestro beato franciscano San Aparicio como columnas son como columnas miren estos jardines de todo lo que es el convento están estos jardines miren 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 otra vez fue la construcción fueron jardines esto fue del siglo dieciséis miren maceteros miren esto pues amigos en Explorando Puebla les agradezco a los que ya se suscribieron les agradezco a los que van a ver este video suscríbanse denle dedito a arriba y nos vemos hasta la próxima que Dios los bendiga ya saben gracias a los que ya se suscribieron a los que ya llegaron a Explorando Puebla miren que hermoso nos encontramos en el convento que fue donde anduvo el Beato San Aparicio San Sebastián de Aparicio que historia lo que guarda Puebla y nos vemos hasta la próxima amigos que Dios los bendiga gracias gracias por suscribirse nos vemos hasta la próxima bye bye